Música Buenos días amigos y amigas viajeras de todo el mundo Desde las cataratas del Iguazú, del lado brasilero Y tenemos un nuevo video donde les mostraremos las cataratas brasileras y la ciudad Foz de Iguazú Espero que les guste porque realmente yo hace años que concorrí a este lugar Y es una de las maravillas naturales más lindas que conozco Una vez ingresado en el parque, unos ómnibus nos conducen al interior del parque Iguazú del lado brasilero La entrada para los integrantes del Mercosur es de 17 dólares aproximadamente Y en el ómnibus nos van dando información en portugués y en inglés del parque El barangulo primero que vemos es un lindo hotel que tiene muchos años que es hermoso Como ustedes están apreciando Y los famosos Coatí que los veremos en todo en el parque Iguazmá permanente Y las primeras vistas hermosas de las cataratas del Iguazú La verdad que son fabulosas, las sensaciones son maravillosas Hay un patrude. ¡Suscríbete! Dejo el micrófono silencio Muchas veces para que puedan oír El hermoso ruido de la caída Del agua en las taratas Y mientras vemos Una burraca que posa Para la cámara Les sigo contando que También se pueden realizar acá Vuelos en helicóptero Trillas como la del pozo Preto Que se puede decir que es Un safari ecológico De 9 kilómetros Que se hace en bicicleta, caminando O en un carro eléctrico Con guías que van explicando Sobre la flora y fauna Del parque Es un paseo que más o menos Lleva unas 4 horas de recorrido Nosotros no lo hicimos Otro paseo es el safari macuco Que se hace una aventura En el parque de Flable Donde se han llevado Por debajo de las cataratas Creo que la de los altos Llamado Tremosquetero Y bueno, todo el mundo termina ahí Bañado por el agua Y es sumamente divertido Creo que el precio es de 70 dólares Pero no estoy seguro de ello Espere 5 segundos Ya está Deve de lobo Rápido Donde el agua Y ya está Aunque la de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como pueden ustedes apreciar acá, se siente maravilloso, las vistas que se tienen son espectaculares, es un lugar que realmente te deja anonadado. Quedamos siendo pequeños en una naturaleza tan hermosa, totalmente empapados por la bruma del agua que se levanta, todos mojados, pero llenos de... en nuestro interior, de haber visto uno de los lugares más maravillosos que hay en el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y con estas imágenes espectaculares de las cataratas, vamos dando por terminado el video. Los invito a que se suscriban, dejen sus comentarios. Bueno, el próximo video va a ser de la ciudad de Fox. Y miren que la ciudad de Fox tiene muchas cosas lindas para ver. Bueno, espero que les haya agradado. Será hasta el próximo video. Chau, 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 chau.